Hola amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño señoras y señores, en esta ocasión pues tenemos acá a lo que es el combo de Don Irineo señoras y señores que el año pasado andábamos entregando lo que es una bendición a todos los combos y no pudimos venir a tiempo y por la tardanza que tuvimos Don Irineo a cada combo le tocaban 20 por persona, verdad? y por la tardanza me han encomendado entregarles 40 dólares a cada uno, verdad? así que de parte de Ritmo y Sabor Salvadoreño, acá le hago entrega, acérquese por favor de 40 dólares, amigo su nombre y las gracias a Ritmo y Sabor Salvadoreño Ovidio Gómez y muchas gracias, que Dios les bendiga Ritmo Salvadoreño y que sigan adelante y gracias por apoyarnos, Dios sabe que necesitamos y les agradecemos mucho así es, también acá tenemos al de que toca en la conga, verdad? le hago entrega también de 40 dólares, mi amigo, algo que le quiera decir a Ritmo y Sabor Salvadoreño bueno, muchas gracias por la bendición que nos ha mandado Don Rigo, sabor Ritmo y Sabor Salvadoreño ok, y muchas bendiciones, gracias por todo y aquí estamos pues a la orden eso, también acá pues tenemos al Mero Mero de la Mencambrella que es Don Irineo, Don Irineo, acá le hago entrega de 40 dólares, verdad? gracias, gracias amigo, muchas gracias a Ritmo y Sabor Salvadoreño Ritmo y Sabor Salvadoreño, muchas gracias por esta bendición que nos manda Super Combo Libertad le agradecemos mucho pues y las bendiciones sean para ustedes pues y esperando que Diosito me la tenga siempre allí con buena salud para poder seguir adelante, muchas gracias por este apoyo a Super Combo Libertad y aquí al youtubero pues muchas gracias por, por, con algo sin aquí, verdad Cochin, pues gracias por ser un medio para poder hacer llegar a esta bendición ahí estamos a la orden, también acá tenemos al del Bajo que también se le hace entrega de 40 dólares mi estimado, algo que le quiera decir a Ritmo y Sabor Salvadoreño si, primeramente le damos gracias a Dios, porque Diosito los ha puesto pues que ustedes toman el video, verdad? y por eso nosotros también nos sentimos contentos por el apoyo de Cronután, verdad? a Ritmo Salvadoreño le damos mil gracias y bendiciones eso, también acá tenemos al amigo que toca el acordeón, verdad? este, algo que le quiera decir a Ritmo y Sabor Salvadoreño bueno, para comenzar, muchísimas gracias a este canal Ritmo y Sabor Salvadoreño bueno, yo me siento muy, digamos, agradecido con este gran canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño por esta gran ayuda que nos está brindando hoy este día bueno, y les deseo muchos éxitos y muchas felicidades hoy en el año nuevo así es, también en este combo toca lo que es el chinito, verdad? pero este día no se ha hecho presente pero de igual manera yo le voy a hacer entrega a Don Irineo para que Don Irineo se lo pueda entregar y si nos puede hacer, aunque sea una fotito, verdad? o un video Don Irineo y nos hace llegar para saber comprobar que sí se le llegó el dinero al chinito aquí le hago entrega también a Don Irineo, verdad? bueno, aquí recibo yo la bendición que le mandan a la acordeonista del combo al chinito, este, natividad entonces yo me hago cargo de recibirle la bendición a él pues y cuando él regrese, el sábado va a estar acá con nosotros tocando yo le voy a entregar y vamos a hacer un video allí para hacer constar que se le entrega la bendición a él así es, de parte de Ritmo y Sabor de parte de Ritmo y Sabor, muchas bendiciones y que Dios me los guarde así es, si usted se quedó hasta el final del video regálenos, nos van a regalar una cancioncita, ¿cómo? la ingrata es que le gusta bastante aquí la ingrata, señoras y señores complaciendo gracias de verdad de todo corazón por quedarse hasta lo que es el final del video señoras y señores vamos complaciendo con la ingrata una cancion que pide bastante y este es el unico combo, señores que toca la cancion de la ingrata este es el unico combo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!